¿Qué hacéis? Madre mía, pero qué hacéis. ¿Pero qué hacéis tú? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Vago del mar Vago del mar Vive serena, siendo sirena Eres feliz Ellos trabajan sin parar Y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre Vodamos vago del mar ¡Ja ja 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 ja! Mira las sirenas Madre mía Es decir que sigo estando guapa hasta debajo del agua Uy sí Hermosa Tanto como el coche de Ernie O más O más seguro Que chaval, pero escúchame Habéis visto mi coche Es feísimo, es feísimo Espérate, párate y obsérvalo A lo mejor es que No, no, si da igual ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué miedo de resto, tú! El Ernie se fue a la puta El Ernie se fue El Ernie no está Menudo trambolismo, tú, aquí No corre Hay un helado Hostia, ahora sí corre Hostia, hostia, ahora sí corre ¡Hita, Marta! Hostia puta, ¿qué es esto? He ido a la mierda Hostia, desde aquí abajo Vamos, pruebe ¡Ella no se ha caído! No me lo puedo creer, tío Cuidado, Iván, cuidado Cuidado, Iván, que te conozco Cuidado, Iván, que te conozco Hay que volver ¡Iván, cuidado! ¡Pero que fucking es esto! ¡Locura! ¡Lo que esto que es! ¡Me salgo, tío! ¡Hala! La frutería ¡Yo me lo puedo creer que me ha salido de esa forma! ¡Volver! ¡Hay que volver! ¡Y empiezo desde aquí, tío! ¡Qué locura! ¿Te vuelves a salir del mapa? ¿Qué dices, tío? Que sí, que sí, que sales del mapa otra vez Madre mía Iván, no me topéis Dios, es que hay locura ahí Es más fácil volver, eh Vamos, vamos Un segundo Pero si es que yo me salgo aquí Tío, tú eres un topo ¡Hostia puta! ¡Vuelta! ¡Ay! ¡Chao! ¡Ay! Dios mío ¡No! ¡No te salgas! ¡La aceitunita verde! ¡Hostias! ¡Menuso al taco! Vale, Iván se lo estaba haciendo ¡No! ¡Ale! El primer looping ¿Esto es por vueltas? Entramos en el abismo de Hell ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Me he salido al final! Ahí el abismo, sí señor, el abismo Vale, vale Y me he puesto primero ¡Claro que sí, compañero! ¡Me cago en los guarros que sois, tío! Yo, sin lanzar ni una minita, eh No puede ser, tío Que me he salido en la recta al final Es lo más fácil Claro que puede ser ¿Y mis minas? ¡No he comprado minas, tío! Me cago en la puta Me encanta eso ¿Cómo te gusta lo que te encanta? Puta madre Ñam, 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 Ñam Ñam, Ñam, Ñam Cagada, tío Ñam, 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 Ñam Ñam, Ñam Es que algo me cago en todo Esa puta rampa, tío Es que es esa puta rampa Ay, Dios mío Es que puedo lanzar hasta cohetes ¡Hola! ¡Las minas minosas! Me lo lanza, hijo de puta Pues yo se le tiro a una, eh No me lanza No me lanza No me lanza nada Ahora ha sido legal Hombre, que ha sido legal Eso está claro Ahora, ahora lanza vengalas Vengalitas Mierda, la he cagado La he cagado Me he ido, me he ido ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Hostia! ¿Dónde estoy, tío? Caído al fondo de la nada Tío, yo quiero saber dónde me voy Al fondo del mar Hola Yo quiero saber muchas cosas Yo quiero saber muchas cosas Me salgo, tío Es que, 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 que puto ridículo Las cámaras de, de este puto juego Te lo juro Qué malo eres, Iván El puto de saber ¡Eh! Me cago en la Marta, chaval ¡Hola! Chaval, el Iván No me hagas eso, tío Por favor, no Que me quedo Madre mía, ¿por dónde me cuelo? Por favor, tío, por favor Por favor Me ha adelantado Marta Madre mía Madre mía La puta ama La puta ama Joder No, me voy otra vez La puta ama Coño Ahora me explotaron ochenta mil minas La puta manca Marta Cuidado, no te caigas O no explotes Que está la Marta Me cago en la Marta Me cago en la Marta Sí, chaval Que os peten Ala, que agresividad Menudo NF Voy a marcar Que agresividad En dos solas palabras Uy Uy Uy, Iván La minita Su propia minita, eh Bueno, pues ya Uy, que me cuelo por el agujero Espérate que Derny todavía Todavía le adelanta a Iván No No, 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 no No Sería muy gracioso, eh Yo no me río, doctor Muy ¿Por qué? Porque estoy casi por allá Voy a hacer aquí un looping invertido a cross the map He somado la cabecita Madre mía Espérate que me río todavía como legal Mira, impresionante esto un montaje Vamos, Iván, vamos Deja de Enridicto No, Iván, pero no te salgas Pero si es que no veo Llega un momento ahí que no veo ¿Dónde estoy? Puta mierda Hold up Yeah Swirl